Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó graduación de cursos de perfeccionamiento de oficiales. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, el 24 de mayo de 2022 realizó acto de graduación de cursos de perfeccionamiento de oficiales especialista en mando táctico de tropas generales, navales, artillería terrestre y antiaérea, logística, aseguramiento técnico del mando e ingeniería militar en honor al héroe nacional, poeta Rigoberto López Pérez. Como justo reconocimiento su legado histórico y patriótico en el anfiteatro del Centro Superior de Estudios Militares, general de división José Dolores Estrada Vado, CECEN. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Aviles Castillo, presidió el acto el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien transmitió el saludo y felicitaciones del comandante en jefe, impuso con decoración de excelencia académica en segunda clase, entregó diplomas a los primeros expedientes y en sus palabras destacó. Esta graduación, hoy ustedes la han dedicado como un justo reconocimiento al legado histórico del patriotismo, valentía, coraje y decisión del héroe nacional Rigoberto López Pérez. La historia de nuestros héroes y mártires jamás podremos olvidarla. El cimiento de acero de nuestra formación, de nuestra cohesión, reafirmando que trabajaremos sin descanso por la paz, el amor y una patria digna, justa y próspera que todos nos merecemos, que debemos de cumplir con alto sentido patriótico nuestras misiones y tareas sin distingo de ninguna naturaleza, sirviendo al pueblo en todo momento. En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, personal docente y administrativo del CECEN. Siempre adelante en la carrera militar, esto es algo que me favorece, me enriquece mi conocimiento porque es un curso especializado, que el cual yo lo pondré en práctica, tanto para la población como dentro de nuestro ejército. Primeramente dándole gracias a Dios por haber culminado una etapa más en mi formación académica. Somos su ejército, que apoyamos y estamos al servicio de la población. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los sucooficiales Tyron Cerda, Kevin López y Dani Bustamante, les informo la sucooficial Fanny Centeno para Ejército TV, todo por la patria.